Mi amor, ¿estás seguro? Sí, ¿no ves que era el río Grande que dijo? Y después dijo que sigamos por este camino Espero que la llame Bueno, llámale Cecilia Evering, ¿por dónde andan? Estamos por el camino de los Avedules Perfecto, ¿vinieron del río Grande? Sí, sí, bajamos de la lancha Sigan derecho, un kilómetro Se van a cruzar con Iván Lo va a recibir Bueno, bueno, gracias Nos vemos ¿Qué dijo? Dijo que sigamos derecho Que nos van a recibir en la puerta ¿Por ahí? Bueno, vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!